Bienvenidos sean una vez más a este canal que se llama Pau Benitez y el día de hoy les voy a mostrar unas compras que yo estuve realizando pues en Chiconcuac, espero y que les guste mucho el videito del día de hoy y bueno vamos a comenzar. Lo primero que les voy a mostrar son playeras que compré así en tallas extras, de hecho a mí me hacen falta así blusas o playeras para andar a diario, entonces de verdad que yo las enseño y si no se me llegan a vender pues yo feliz de quedármelas porque a mí me gustan bastante. Estas las compré en un local que se encuentra en la calle Xochimilco en un estacionamiento exactamente, ya hay video en el canal de esa tienda de playeras de ese puesto, espero y que lo vean, se los voy a dejar como sugerido al final de este videito. Y ahí les dejo yo los detalles donde se encuentra exactamente y toda la cosa, la mayoría de ropa que manejan ahí tiene un costo de $70 pesos pero también venden sudaderas de $80, $85 pesos. Y vean esta es una de ellas, me gustó por las aplicaciones de perlas que trae, me gustó el color, es como un color coral y de hecho también yo me compré una la vez pasada, bueno compré para vender pero ya después la agarré yo para mí, es en un tono rosa palo pero me encantó en este color. Que por cierto me dijo que creo que estas ya no van a ser, entonces por eso la compré, les digo que si no se venden me las quedo. Otra que compré que también ya tenía poquitas son estas, pero este es un color más apagadón, es como un color melón pero súper clarito y también trae perlas, los detalles de las bolsas y pues son diferentes. Otra que compré fue esta, esta fue un pedido, esta fue pedido y de hecho yo también me compré una, pero por cierto ya la ocupé, entonces pues no tiene chiste que ya se las muestre. También tiene un costo de $70 pesos y compré esta que también fue un encargo, pero ahora en vino, ven que yo me la quedé, creo que me quedé una en azul marino, pero me la encargaron en vino. Y también me encargaron una de esas bombachitas en negra, pero ya la entregué, ya no me dio tiempo de grabarse las chicas. Y otra que venden ahí, otro modelo es este, que está bien padre, esta me parece que tuvo un costo de $80 pesos, espero no estar equivocada. A mí lo que me encantó pues fue el conejo ahí con la zanahoria, me pudo encantar, tienen de las chicas súper poderosas. Ay, ahorita no viene otro, ay, de Mickey, pero a mí me gustó más este. Y es tipo sudadera. Otra cosa que compré fue esta sudadera, la verdad se siente bien rica, me gusta porque venden tallas, están unitallas y tallas extras. Esta la compré en la calle Buenos Aires, tienen de bastantes estampados y colores, pero a mí me gustó esta porque es blanca como con gris y es talla extra. Me la medí allá y sí me quedó, entonces es como un nuevo, como producto, o cómo se dice, que traje para ver qué tal se me vende. Me parece que también tienen chalecos y viene así la sudadera. Y esta tuvo un costo de $130, espero no estar equivocada. Me parece que costó $130 pesos esta sudadera. Esta la compré en la calle Buenos Aires, ahora les voy a mostrar esta, la compré en la calle Guerrero, en el área de Mayoreo, pero pues me la vendieron una en $65 pesos. Me encantó, a mí me fascinó este blusón o blusita, como ustedes la quieran llamar, está hermosa, solamente $65 pesos. Tienen más diseños, más colores y todo en la calle Buenos Aires. Yo la vi afuera en lo que fue la calle nacional más cara. Entonces pues, hay para que ustedes chequen, que no compren a la primera, $65 pesos y más colores. Me dijo hasta mi mamá, este, oye, ¿puedo hubieras comprado más? Y le digo, es que, le digo, nada más fue la que más me gustó y quería probar yo con esta. Y digo, bueno, sí, debía haber traído más. Y por el precio, pues está súper bien. Ahora les voy a mostrar playeritas, estas fueron de encargo. Compré esta, pero quiero que vean que el detalle que trae aquí. Trae sus lentejuelas, así su cupcake que se le mueve. Esta tuvo un costo de $50 pesos, hay colores, hay diferentes diseños en la calle Buenos Aires. Estas también las compré ahora en la calle Buenos Aires. Esta fue en cargo. Y me gusta porque trae su lentejuela reversible de la sirenita. Por cierto, Blanca se agotó. Y Blanca me pidieron un montón, pero pues espero que pronto haya más. Y también en Fuchsia está bien padre estas blusitas en $50 pesos cada una. Iba por más de estos, la verdad que debo como cuatro de estos trajecitos que me encargaron. Espero y que para la próxima ya haya la talla, los muñecos que hay, porque venden de diferentes princesas. La princesa y el sapo, Cenicienta, Rapunzel, Mulan. Ahorita no vienen, la de valiente, no recuerdo cómo se llama, bella. De todos los personajes tienen, pero se les sacaban así súper rápido en la madrugada. Y pues la verdad yo no puedo ir a hacer las compras en la madrugada. Entonces pues este fue en cargo, el de Blancanieves. Estos ya saben que tienen un costo de $120 en la calle Buenos Aires. También tienen un local en la calle Guerrero, en el estacionamiento de Las Monjas, así se llama, por si ustedes quieren irlo a buscar. Ahí también hay bastantes puestos y pues tienen este trajecito de bastantes colores. Tengo calzones o pantaletas, no sé cómo llamarles a estos, son tipo bikinis, están bien padres. Miren, estos tienen un costo de 3 por 100, están padrísimos, a mí me encantan. Y vienen así, tienen en bastantes colores, de hecho me pidieron en beige, pero beige creo que no manejan de este tipo de calzón. Y lo compré en rosita. Compré otro negro, pero cambia el encaje, están preciosos estos. Están bien padres, se ve que están súper cómodos, me encantaron. Y lo compré en azul marino. Estos los dan en 3 por 100, ya si tú compras más de 3, pues te respetan el precio. O sea, dividen en la talla 12, porque me han estado pidiendo pues en tallas más grandes. Y ahora encontré de estos. Estos tienen un costo de 200 pesos. ¿Qué tiene de padre este pants? Que viene aborregado y aparte que viene, tienen obviamente más colores. Pero aparte que viene aborregado, es doble vista. Entonces, eso es como que algo padre, que es como algo, ¿cómo se dice? Como otro plus que tiene esta prenda. Luego hay gente que habla así, ¿no? Pero sí le da otro plus, así como que para que se animen. ¡Ay, es doble vista! Ya la gente luego como que le llama la atención. Y pues luego suelen comprar por eso, del detalle que viene de doble vista. Y la otra vista es así. 200 pesos, trae su pants. De hecho, la vez pasada traje uno de niños, que igual me lo volvieron a encargar. Ahorita se los voy a mostrar. Y viene así el pants. Y trae aquí un globito. En talla 14, les dije. En 200 pesos. En la calle Xochimilco. Y ahora trae una jirafa. Igual es de doble vista, pero este sí tiene un costo de 170, me parece. Y están muy padres. Les digo que les gustó. Y ahora lo volví a traer. La otra vista viene así. Viene así, la sudaderita. Y está precioso, está súper calientito. Y de igual manera trae su pants. Y trae aquí una jirafa. Está precioso. La tienen desde la 1 a la 4. Igual en la calle Xochimilco. Otra que igual compré ahí. Me costó 70 pesos. Ya era esta y un azul rey las últimas. Me encantó. Lo que trae la aplicación. Está, pues está padre. Me gustó mucho lo que trae. Y 70 pesos. Pues creo que estuvo muy bien. Con unos tenis. Siento que se vería muy fashion. Eso fue en cuanto a ropa. Ahora, también ahí en lo que es la calle Buenos Aires. No, mentira. En la calle Guerrero hay dos locales de bolsas. La verdad, yo a esos locales nunca había entrado. Yo había entrado, no era local. Pero creo que allá está el Loquitano. Ahorita ya acordándome. Había uno en lo que era la calle Buenos Aires. Y pues no vendían así como tal de mayoreo. Pero aquí en la calle Guerrero sí hay dos locales. Uno sí es de mayoreo. La verdad, en el otro no he preguntado. Y le di permiso de grabar al chico. Pero la verdad me dijo que no. Creo que estaba hablando por teléfono. Tal vez por eso haya sido. Pero estuve comprando tres bolsas por precio de mayoreo. Y esta es la primera. Viene así. Todas venían en su bolsita. No me las dieron así como tal. Nada más al ahí se va. Esta se parece mucho a una que compré yo en negra la vez pasada. Y me gusta, me agrada. Porque trae lo que es su correa. Trae pues aquí su de este colgando. Y se abre así. Y pues por dentro viene de esta manera. En la parte de acá atrás trae su cierre. De hecho hasta traía su seguro. De que sí es nueva. Y pues trae su etiqueta. En solamente 100 pesos por mayoreo. Si nada más compraba una me parece que me la daban en 120. También compré otra negra. Perdonen que me estoy moviendo tanto. Y esta negra es así. Tenían en varios colores. Gris me parece. Café. La café también estaba muy padre. Y ves yo quería una vez pero no había. Y viene así. Y me gusta porque el asa o su correa viene de esta manera. Y en la parte de atrás viene así. Aquí trae lo que es su seguro. Y viene así. Pues está padre para cuando las traemos cruzadas. Yo las quiero más que nada como para vender. Pero pues si se pueden este. Si se me quedan perdón. Ya saben ¿no? La que siempre aplico. Me las quedo yo. O se tienen que vender. De hecho yo sí he traído bolsas y sí me. Las bolsas que he llegado a tres y se me han vendido. Miren que bonitas están. Esta se ve así arrugadona porque pues venía doblada. La parte de acá trae pues su etiqueta. Y adentro trae lo que es su cuerda. Que fue lo que a mí me gustó. Bueno negra viene así. Ahorita les enseño la cuerda. Trae aquí lo que es su cuerda. Y vean su bolsa. Y esta la podemos usar así. Ven que luego se las ponen así. Pues me gustó el color. Es como un tono gris perla me parece. Espero no estar equivocada. Y pues me gustan chicas. Cien pesos por mayoreo a partir de tres. Y bueno hermosas. Hemos llegado al final de este videíto. Yo espero que a ustedes les haya gustado mucho. Que si es así me regalen un dedito arriba. No se olviden. Pues suscribirse en la parte de aquí abajo. Y bueno hermosas. Si les gustó el videíto del día de hoy. No olviden regalarme un dedito arriba. Suscríbanse aquí en la parte de abajo. Que es gratis. Como luego dicen mis compañeras. Y pues bueno nos vemos por la próxima. Muchas gracias por ver. Y que Dios me las bendiga.